El Ministerio Público suspendió por 30 días al fiscal César Augusto Tamayo Pinto. La sanción también establece que durante ese tiempo solo recibirá la mitad de su sueldo. La medida se da producto de una denuncia por hostigamiento y maltrato hacia algunos choferes. No entiendo muy bien esto que dice, lo suspenden por 30 días y se rebaja del básico al 50%. Se supone que si una persona no trabaja no se le paga nada. Claro. Por eso le estaba por preguntarle, ¿no considera usted que es una sanción muy benigna para la gravedad de la falta? Sí, la verdad. Me gustaría que el fiscal en la nación nos fassen de cojudo de imbécil y a ver si le dan también 30 días. O sea, yo no entiendo por qué se tiene que hacer una diferenciación. Y aseguro que si fuera un superior a un chofer, por llamarlo a ser un superior, seguro que lo destituyen. Varios choferes que trabajan en el Ministerio Público en Tacna denunciaron a Tamayo Pinto por los diversos maltratos que recibían cuando era fiscal decano. Luego de un largo proceso, el acusado recién recibió una sanción. Este señor sabe de que por su investidura, por su cargo, quién sabe, no iban a hacer nada. Según la resolución de suspensión, Tamayo habría utilizado palabras de grueso calibre contra los empleados de la Fiscalía. Además, los denunciantes acusaron al fiscal de haberlos amenazado con echarlos de la institución. Simplemente se está corroborando conductas inapropiadas de este fiscal que nosotros hemos dicho tiene problemas de personalidad. Porque ya más allá de nuestros comentarios, aquí hay un fiscal que atestiguó de llamarlo imbécil o inútil de mierda. Esa es la palabra que dijo. El documento indica que las agresiones se habrían producido entre el 2009 y 2010. Por estos hechos y por los antecedentes mostrados, la Fiscalía Suprema decidió suspender en sus labores a Tamayo Pinto.